¿Qué está pasando con las comunidades zapatistas? ¿Por qué el ZLN ha dicho que Chiapas está al filo de una guerra civil? Vayamos por partes. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ZLN, y el Congreso Nacional Indígena, CNI, han llamado al alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, con varias movilizaciones en diferentes ciudades de México y otras partes del mundo el 8 de junio de 2023. El 22 de mayo de 2023, la Organización Regional de Cafeticultores de Ococingo atacó a la comunidad autónoma Moisés y Gandhi. Durante los hechos, Jorge López Antis, indígena celtal y miembro de las bases de apoyo del ZLN, resultó gravemente herido por un impacto de bala a la altura del pecho. Los zapatistas señalan que el ahorcao ha atacado y hostigado a sus comunidades desde antes de este incidente. Y dicen que Chiapas está al filo de una guerra civil con grupos de autodefensa, así como paramilitares y sicarios de diferentes cárteles que se disputan la plaza. También acusan a los gobiernos federal y estatal de ser cómplices de manera directa e indirecta. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad del gobierno mexicano en este conflicto? Comenta abajo. Y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¿Cuál es el conflicto en sí y por qué los zapatistas sostienen que este no es un problema entre comunidades? Por un lado, según el CNI, programas como Sembrando Vida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, pues son usados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como Orcao accedan a beneficios a costa del robo de las tierras recuperadas a autónomas zapatistas. Por otro lado, el gobierno chiapaneco de Rutilio Escandón ha permitido el crecimiento de grupos criminales y paramilitares, así como el aumento de la violencia en el Estado, lo que ha obligado a miles de personas a desplazarse. Sembrando Vida es uno de los proyectos insignia del gobierno de López Obrador. Busca contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, mediante el otorgamiento de recursos a campesinos y ejidatarios para la siembra de milpas y árboles frutales. Desde 2020, el ZLN ha denunciado ataques de la Orcao a comunidades zapatistas y la inactividad de los gobiernos federal y estatal ante los mismos. Respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es de que no nos peleemos, de que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos. No es la primera vez que los zapatistas y el gobierno de AMLO tienen desencuentros. En la víspera de la entrada del año 2020, como parte del 26 aniversario del ZLN, la organización se pronunció en contra de los megaproyectos del gobierno de López Obrador como el Tren Maya y mencionaron que defenderían su territorio hasta morir, si es preciso. También recordaron el asesinato del líder ambientalista que era parte del CNI, Samir Flores, que se oponía al megaproyecto de una planta termoeléctrica en Morelos. Ante la oposición del ZLN a sus megaproyectos, el presidente respondió. Mucho antes que algunos dirigentes de esa organización llegaran a Chiapas, ya nosotros trabajábamos, yo ya trabajaba en comunidades indígenas. Ellos todavía estaban estudiando. Ya nosotros ya estábamos en las comunidades. Y llevamos años de cuándo hemos reprimido a alguien. Pero la confrontación entre el ZLN y AMLO ya tiene por lo menos un par de décadas. Desde las elecciones de 2006, los zapatistas llamaron a no votar por López Obrador y el subcomandante insurgente Marcos llamó al político el huevo de la serpiente. Una década después, en octubre de 2016, el CNI y el ZLN anunciaron que postularían a María de Jesús Patricio Martínez Marichuy como candidata independiente a la presidencia de México. Al respecto, López Obrador dijo esto en su cuenta de Twitter. El ZLN en 2006. Era el huevo de la serpiente. Luego, muy radicales, han llamado a no votar. Y ahora postularán candidata independiente. Lo cierto es que la relación entre el gobierno de México y los zapatistas no ha mejorado en los últimos años. Y el panorama solo ha empeorado por la desatención del Estado mexicano y ha propiciado la violencia por parte de grupos paramilitares de autodefensas. ¿Por qué crees que el gobierno de AMLO no ha podido mejorar su relación con los zapatistas?